Se iluminan mis heridos, que me compara la vela de la suminidad. Lo que yo mire por desiertos y montanas, es esa luz a la que siempre estará. Es decirle que Jesús se unido incomparable, y de su mano apretó a caminar. Cuando me da el bebé sin me levantar, el bajo un minuto me recubre con su paz. Y es la luz que me tiene Jesús, y leo un minuto con nosotros, para que el bien suerte de Jesús también es el que siempre está con nosotros. Vamos una vez más. Hay una luz que domina mis caminos, que me acompañe en la oscuridad. Hoy caminos por desiertos y montañas, es esa luz a la que siempre estará. Hay mucho que creer. En el Jesús se unido incomparable, y de su mano apretó a caminar. Cuando me da el bebé sin me levantar, el mar conmigo me recubre con su paz. Luz que ilumina, luz que la vida, luz que llena mi existir. Luz que ilumina, luz que llena mi existir. Luz que ilumina, luz que llena mi existir. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano apretó a caminar. Luz que ilumina, luz que llena mi existir. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano apretó a caminar. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano apretó a caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!